El conflicto entre Israel y Palestina es un enfrentamiento de décadas que vuelve a estar hoy en el eje de la cuestión. Los ataques durante estos días de ambos bandos se suman a una larga lista de sucesos que tienen su origen hace muchísimos años. ¿Cómo entender la disputa actual? Explicarlo no es una tarea sencilla, hay muchas aristas interconectadas. Religión, territorio e intereses políticos y económicos, pero sobre todo la vida de millones de seres humanos. Por un lado se encuentra el estado de Palestina en donde casi la totalidad de su población es de religión musulmana, y por otro lado el estado de Israel de religión judía. Ambos estados reclaman su derecho histórico a los territorios que están en disputa. Los israelitas al señalar que Israel es su tierra prometida al ser descendientes del antiguo pueblo hebreo, y los palestinos por ser herederos de los filisteos, un pueblo que lleva en la zona más de 3.000 años. No obstante, si queremos darle un punto de inicio más cercano al conflicto nos tendríamos que remontar a fines del siglo XIX, cuando estos territorios estaban dominados por el imperio otomano, y cuando también nace el sionismo. ¿Qué es el sionismo? Es un movimiento que a grandes rasgos reclama que los judíos no son solo una religión, sino que además tienen derecho a tener un estado y un territorio propio. El surgimiento de este posicionamiento digamos que está relacionado al hecho de dar una respuesta al profundo antisemitismo que había en Europa durante esos años. Es así que muchísimos judíos que vivían en distintos países europeos comenzarían a emigrar hacia Palestina, que recordemos que los judíos estaban bajo control otomano. No obstante, luego de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña tomaría el control de Palestina tras la caída del Imperio Otomano, y las oleadas migratorias judías seguirían en ascenso. Los judíos de Palestina, que en 1880 eran apenas el 8% de la población, para 1936 ya eran casi el 30%. Es a partir de acá que comenzarían a aparecer los primeros conflictos entre judíos y palestinos, tales como la masacre de Hebron, en donde fallecerían 67 judíos a manos de los árabes. Como respuesta, los judíos crearían la Ghana, una fuerza para defenderse de los musulmanes, y el Irgun, otra fuerza para reclamar la creación del Estado de Israel. Luego de la Segunda Guerra Mundial de Gran Bretaña, cansada de los conflictos, y tras sufrir un ataque de parte del Irgun que dejaría un saldo de 96 fallecidos, decidió abandonar Palestina. Es a partir de acá que la recién creada ONU tomaría protagonismo en el conflicto. Presentaría una solución al plantear la división de Palestina en dos estados, dando a judíos y árabes una división similar de territorio y además un régimen especial para Jerusalén, ciudad sumamente importante para ambos pueblos. Es así que el 14 de mayo de 1948 nacería el Estado de Israel. Sin embargo, dos días después los palestinos, apoyados por otros países árabes de la región, le declararían la guerra. Los judíos responderían con la creación de las fuerzas de defensa de Israel, ganarían el conflicto, aumentarían todavía más sus territorios, quedándose con la parte occidental de Jerusalén y desplazando de esas zonas a la población árabe. No obstante, los enfrentamientos continuarían y tras varios idas y vueltas y acuerdos fallidos llegamos a nuestros tiempos. El territorio de Palestina quedaría dividido en dos, la Franja de Gaza y Cisjordania, pero con asentamientos judíos en este último. Digamos entonces que los conflictos actuales están motivados a grandes rasgos por el reclamo de los palestinos de recuperar lo que antaño era su territorio, el control de Jerusalén y los asentamientos judíos en territorio palestino. ¿Pero por qué durante estos días se intensificarían los enfrentamientos? En principio por los festejos del día de Jerusalén por parte de los israelitas, donde portan banderas del país y recorren la ciudad, pasando por el barrio musulmán. También hay que comentar que este año la policía israelí cerró el principal lugar de encuentro de los palestinos, la Plaza de la Puerta de Damasco, donde siempre concluyen el periodo de ayuno. Estos hechos serían percibidos como actos de provocación por parte de algunos palestinos que atacarían a la policía de Israel, que a su vez respondería reprimiéndolos. Sería luego de estos sucesos que jamás, movimiento que actualmente está al frente del estado palestino, contraatacaría lanzando cientos de cohetes desde la Franja de Gaza hasta ciudades y localizaciones de Israel, dejando un saldo de 5 judíos fallecidos. Por otro lado, el ejército de Israel decidió responder atacando Gaza, donde se han reportado ya 35 fallecidos. En fin, de más está decir que lo que explicamos en este video está totalmente simplificado, y que si quieren saber más de los hechos que originaron los enfrentamientos, les recomendamos que investiguen por su cuenta y que intenten hablar con miembros de las dos partes, para de esta manera conseguir un entendimiento integral del conflicto. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.